Bueno, pues aquí seguimos en la piscina municipal, en el canal 1, porque saben ustedes que hay un canal 2, ¿verdad? Es un canal que está dedicado las 24 horas a la información, toda la información local y comarcal que llega hasta nuestra redacción. Desde aquí hacemos también un llamamiento a todos aquellos colectivos, a todas aquellas asociaciones que quieran hacer llegar la información, pues para que aquí la imitamos. Así que os hacemos un llamamiento para eso, para que nos mandéis toda la información. Os recordamos, canal 2 es el canal 24 horas, información local e información comarcal.